Bueno, bienvenidos entonces una vez más a un nuevo vídeo de su canal de Enfinanzas Diego Arevalo. Gracias por estar nuevamente acá y hoy vamos a ver otro de los hábitos que nos empobrece. Ya vimos uno anterior, que es la cantidad de horas que le dedicamos a la televisión, ¿cierto? Y ahora vamos a ver que cada vez que usted compre pirata, un CD pirata, una película pirata, la camiseta de su equipo pirata, ¿sí? Todo lo que sea pirata, que sea fuera de la legalidad, que no le reporte regalías económicas al creador, pues hace que usted sea cada vez más pobre. Y lo vamos a ver con detenimiento. Como siempre me gusta basarme en los libros. A mí me parece que los libros son la fuente de todo. Entonces vamos a hacerlo de dos libros. Uno que ven ahí, ¿Por qué fracasan los países? De Darón Acemoglu y James Robinson, ¿sí? Dos economistas, un libro bestseller y un libro genial. ¿Listo? Vamos a basarnos en ese. Y en otro que se llama, este lo hemos hablado mucho en el canal, Crear o Morir, de Andrés Oppenheimer. Es un periodista, un intelectual argentino. Muy, muy buenos todos los libros. Vamos a ver de eso y vamos a, pues entremos de una vez en materia. ¿Listo? Entonces, ¿Por qué fracasan los países? Nos habla de teorías que no funcionan para explicar por qué unos países son prósperos, por qué unos paraíces tienen mayor poder adquisitivo sus ciudadanos y otros no. ¿Listo? Y, bueno, vamos a ver eso. ¿Listo? Y, pero, pues no vamos a hablar de todas las teorías que son el clima, que es la cultura y, bueno, un montón de cosas que ellos le dedican gran parte del libro a explicar las teorías que definitivamente no explican los niveles o la disparidad entre los ingresos entre unas naciones y la otra. Y hay una que me pareció fascinante al principio del libro, que son las diferencias entre los métodos de colonización que tuvieron Inglaterra y España. Entonces, cuando España llega acá, que encuentra desde México hasta Argentina, hasta allá abajo la Patagonia, pues se encontró básicamente tres factores productivos en estas tierras, que fueron población, aquí había harto indígena, tierra cultivable y buen clima, sabroso, aquí la pasa uno en el trópico, ¿sí o no? y minerales, oro y plata. ¿Y entonces qué hicieron los españoles? Dijeron, no, eso hay que colonizar a esa gente, son bárbaros, hay que traerlos a la cristiandad, hay que, mejor dicho, convertirlos, pues. Y se inventaron básicamente tres métodos, la mitad, el resguardo y el trajil, que básicamente era que le daban a un español una tierra, ahí había unos indígenas, usted los esclaviza, los explota y toda la riqueza la manda para la colonia española. Básicamente fue eso. Y eso hizo, ya vamos a ver, el modelo económico que nosotros tenemos. Recuerden que para esa época España era el imperio español, era la mamá de los pollitos, pues. Y Inglaterra venía de una guerra civil, ahí venía como eso. Y a España le da por ir a tratar de invadir a Inglaterra y ganó Inglaterra esa guerra. Y entonces los ingleses como que cogieron aire en la camisa y dijeron, vea, nosotros también podemos. No, oiga, no habrá un pedacito por allá en América que quedara. No, pues queda allá arriba, ellos no fueron, ellos fueron, fue abajo. No, pues camine a ver qué encontramos. Y llegan y fundan una ciudad, se llama Yes Town. Y entonces hay una película que se habla de eso, que es Pocahontas y John Edmonds. La pronto la pueden recordar. Y a diferencia del método que estuvo, que tuvieron los españoles, de esclavizar y expropiar y sacar todo el oro que hubiera, pues llegaron allá y no se encontraron con esos mismos tres factores. No había tanto oro ni tanta plata. Tierra sí, pero eso es llano, eso no había tanto como acá. Una de las cosas lindas que tienen nuestros países es que usted va viajando por carretera y ve frutos a toda hora. Aquí siempre hay comida, allá no. Y tenían un invierno muy duro, muy serio, ¿cierto? Entonces tenían esos tres factores. No tenían la tierra, no tenían, o sí la tierra, pero no en las mismas condiciones. No había la misma población de indígenas, ¿cierto? Y el libro ¿Por qué fracasan los países? Tiene la gráfica y muestra, mire, que la población en las Américas, Centroamérica y Suramérica, era mucho mayor que las de Norteamérica. Y algunos países o algunos centros poblacionales de acá superaban el número de habitantes a ciudades de Europa en ese momento, ¿cierto? Entonces recordemos, no tenían la misma tierra, no encontraron minerales preciosos, ¿cierto? Y no había la misma gente de población, no encontraron eso. Y entonces, ¿qué les tocó hacer a ellos? Pues ellos se están ahí, trataron de hablar, de tener contacto con los indios, pero los indios se fueron un poquito hacia atrás. Y entonces John Edmine y todos los que estaban ahí, que venían por la compañía, la Virgin Company y de la Corona Británica, trataron de colonizar e implementarnos aquí. Necesitamos esclavizar a los indígenas que nos produzcan y nos mantengan. Pero cuando vieron que no había cómo, ¿qué les tocó a John Edmine? Decir, no, mandar una cartica y decir, vea señores Corona y compañía Virgin Company. Aquí, por favor, no me manden más soldados. Necesitamos campesinos, herreros, lecheros, personas que tengan algún oficio, porque si aquí no producimos, no consumimos. Nos vamos a morir de hambre. A la Corona de ellos les duró entender, les duró 12 años entender eso, que el mismo método, como habían colonizado los españoles de América, no iba a funcionar allá porque las características eran totalmente diferentes. Entonces, cuando lo entendieron, empezaron a mandar este tipo de población y ellos empezaron a progresar a partir de su propio esfuerzo. Ya ve hacia dónde vamos. ¿Qué pasó? Después la Corona Británica dijo, pues hagamos una cosa. O sea, como eso ha hecho mucha tierra, que los colonos británicos, por cada niño o integrante de la familia, más que sean los padres, los hijos y de pronto un sirviente, van a tener una cierta cantidad de acres o de terreno y que corran, y no sé si lo han visto en las películas, que corrían y ponían su banderita y ese pedazo era suyo. Y entonces usted empezaba a explotar ese pedazo para mantenerse usted vivo. Usted ya no tenía quien lo mantuviera como acá, que explotaron a los indígenas y no había, sino le tocaba por sus propias manos. Entonces cuando había ya bastante colones, pues todos tenían de alguna manera poder económico, ¿cierto? Y poder político porque todos eran dueños de ese pedazo de tierra. Entonces cuando se empezaban a organizar políticamente, socialmente, pues dijeron hagamos leyes que nos favorezcan a todos nosotros y no se dejaron trasladar, trastear pues el modelo feudal que tenía, digamos, la Europa de esa época. O sea, no se dejaron meter los lores y el mismo me lo dijeron. No, aquí nos toca es producir para cada uno. Nada de eso. Y entonces empecemos a legislar para nosotros. Y en esa legislar para proteger los intereses de cada uno. Cada uno tiene un interés y tiene lo que vimos en el video anterior. Racionalidad maximizadora, que cada cual quiere producir para sí mismo lo mejor y la mayor cantidad. Entonces cuando eso se permite, ¿qué dijeron ellos? No, pues pongamos leyes y pongamos leyes que nos favorezcan a todos. Y una de esas leyes que pusieron fue proteger los inventos de la gente que inventa. Entonces usted se inventó algo, listo, se lo registramos y se lo respetamos. Usted va a tener la patente de ese invento. Y ese pequeño detalle, ese pequeñito detalle ha hecho la gran diferencia entre las economías que tenemos nosotros y las economías que tienen ellos. Entonces lo logran ver como el método de colonización de los españoles, ¿cierto? Fue totalmente adverso para el desarrollo futuro de las economías latinoamericanas y como el método de colonización de los ingleses fue más benévolo con ellos porque les tocó a partir del esfuerzo, ¿cierto? De, bueno, aquí el que quiere comer tiene que trabajar. De hecho, John Smith dice en algún momento, dice, el que no trabaja, no come. Cambio aquí en Centroamérica, pues, y en Latinoamérica no pasaba eso porque había siempre buen clima, había siempre cosechas, había mucha gente que pudieron esclavizar. Y eso hizo, pues, el tipo de economía que ellos tienen. ¿Qué pasa? Como ya lo venía explicando. Ellos, entonces, empiezan a legislar para favorecer los intereses de quién? De cada uno de los colonos. Todos quieren tener y poder proteger su propiedad, pues, su pedacito de parcela porque a la final ellos son los que lo han trabajado. Y empiezan a tener racionalidad maximizadora, es decir, lograr sacar el mayor beneficio para sí mismos. Y como todos están de acuerdo, ¿qué dijeron? Pues, hagamos leyes que nos permitan a todos mejorar. Y una de esas leyes, como ya lo habían explicado, era, pues, la de las patentes. Y entonces se da una condición bien interesante que está en la página 48. Tener una idea, crear una empresa y conseguir un préstamo. Entonces, como a usted le respetaban los derechos, si a usted inventaba algo, se le ocurría algo, usted iba y lo registraba. Registraba que no era difícil porque no había muchos trámites y tampoco no era muy costoso. Entonces, que para usted lo registraba y tenía el derecho de explotación de eso y permitir venderlo o de alguna manera negociarlo. Y entonces tenemos personas como Tomás Albaneizo que yo creo que va a tener más de mil patentes. Algunos dicen que mil cincuenta y tres, mil noventa y tres, mil quinientos, pero pongamos más de mil patentes. Y el que hizo al principio, vendía la patente y con eso se capitalizaba. Pero mucha gente, pues, si acaso tiene una idea, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hacía? Iba y buscaba un préstamo y como habían muchos bancos, habían más de 20 mil bancos en ese momento, en Estados Unidos, 20 mil bancos, dice el libro de ¿Por qué fracasan los países? Pues la tasa de interés que era pequeñita porque había mucha competencia. Entonces, usted tenía la idea, patentaba, sacaba el préstamo y formaba la empresa. Y entonces, al formar la empresa, pues usted podía explotar económicamente su idea, recibir regalías, recibir eso y crecer en la economía. Generaba empleo, generaba desarrollo y usted generaba para usted mismo mejores niveles de vida y lograba que el resto de sociedad pues tratara de imitarlo. Y entonces, como a mí todos se respetaban los derechos y todos podían patentar las ideas y tener las patentes, pues podían tener mejores calidad de vida. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Cuéntenmelo ustedes. Ah, mire, tener una idea, crear una empresa y conseguir un préstamo. ¿Sí? Esa es la gran idea. Aquí no. Nosotros no tenemos grandes niveles de invenciones porque no, porque ¿pa' qué si a mí me van a piratear la idea? ¿Yo pa' qué escribo el libro? Yo pa' qué tal cosa. Ah, ¿pa' qué invento si eso no me va a funcionar? ¿Listo? Entonces, imagínese si usted escribe un libro y te lo piratee y no recibe ni un solo peso de regalías. ¿Publicarías otro? Pues no. ¿Pero pa' qué? ¿Sí o no? Compones 10 canciones y sacas un disco. No recibes ni un solo peso por descargas. Pues todo el mundo lo sacó fraudulentamente o lo descargó piratamente. Pues usted con qué ánimo vuelve a producir otra idea. Pues queda como, ah, pero yo pa' qué si aquí no produce. ¿Cierto? Te inventas, perdón, te inventas un software revolucionario. ¿Cierto? Para ello pediste un préstamo del banco y nadie te paga por tu invento. O sea, todo el mundo te lo piratea. ¿Vuelves a crear otro software? No. Por eso es que esas culturas y esas sociedades donde tienen alto registro de patentes y se respetan las patentes, pues tienen los niveles de vida que tienen. Porque crean nuevas industrias. De hecho, la General Electric, una empresa más grande del mundo, sale de los inventos de Tomás Alvarez. De ahí sale. Muchos años después todavía se mantiene esa empresa y todo ese desarrollo que tuvieron. Por eso es, no producimos genios aquí porque no hay los incentivos ni económicos ni legales para hacerlo. Porque aquí todos pirateamos. Entonces, mire, cuando James Rodríguez llega al Real Madrid, había cifras de que decían no, es que James Rodríguez vendió un millón de camisetas el primer día del miércoles. Entonces me puse a buscar, a buscar realmente los datos y lo encontré de uno de los periódicos más serios que tiene el país y uno de los más grandes se llama El Tiempo. ¿Cuántas camisetas vendió James Rodríguez el primer día en el Real Madrid? Cuando ya no está en el Real Madrid, pero cuando llegó allá vendió 900 camisetas. Y bueno, 900 camisetas. Y entonces más abajito en ese mismo artículo decía pero ojo que el Real Madrid vende al año un millón cuatrocientas mil camisetas. Promedio 120 dólares o euros camisetas o más de 150 millones, como 168 millones de euros en solo camiseta. ¿Por qué? Porque la gente allá no compra la camiseta pirata, sino compra la camiseta legal de su equipo. Porque están acostumbrados y son otra cultura. Entonces si ven por qué esos países tienen las ligas de fútbol que tienen y nuestros equipos no pueden retener a las grandes estrellas porque necesitan ir a ganar más a otro lado. ¿Sí lo logran ver? Claro, ¿sí o no? El 70% de las cuales un millón están marcadas con el número 7. Es de Cristiano Ronaldo el que más camisetas venden del Real Madrid. ¿Listo? Ahí les dejo el link para que lo puedan ver, para que lo puedan consultar y ver que estos datos son ciertos. ¿Listo? Ahora te pregunto, si eres hincha, no importa de qué parte de Latinoamérica estás, pregúntate cuántas camisetas vende tu equipo legales. Si es una cifra representativa, realmente no. ¿Cierto? No importa si estás en Colombia, en México, en donde estés, repregúntese cuántas camisetas vendes y va a ver que es realmente muy menor a lo que vende. ¿Listo? Bueno, hace unos, yo creo que un mes, Amazon hizo, no sé, como la primera reunión de escritores, no recuerdo el nombre, en Bogotá, en Colombia, sobre, bueno, cómo están los escritores colombianos y ahí nos reunimos con varios escritores. Bueno, decir que uno es escritor, mucho no, pero bueno, se ha publicado el libro y ahí se habló también. Habían tres colombianos que escribían dos señoras que publicaban novela romántica y un paisa, ¿cierto? Y todo el mundo, entonces, habían otras personas, habían otros, bueno, y que los derechos de autor y que la gente van a piratear y todo el mundo van a piratear. Todo el mundo sabía que lo van a hacer, pero el mundo está acostumbrado a pagar por tu obra. Públicalo igual, no te, no te, te enfrasques ni te enfoques en las páginas web o en las donde te van a descargar eso. La gente de verdad que quiere tu obra va a pagar por ella y a la final eso hace que incentive la creación. Yo tengo un amigo que tiene ideas muy socialistas y comunistas, ¿sí? Y traigo esto a colación por la crisis del país cercano a Venezuela, esto en Colombia es un tema de todos los días, todo el mundo habla sobre, pareciéramos que ya no, pero se están volviendo otra vez y se acerca a una campaña presidencial y se viene. Mi amigo comunista socialista compra todo pirata. Ah, pero cuidado, a él le gusta la fotografía, le publican una foto sin reconocer la autoría. Entonces, a lo que voy es que si uno quiere que le paguen por su trabajo y que le reconozcan su trabajo, de alguna manera tiene que tener esa misma, tiene que ser congruente con eso. No puede exigir los derechos sin saber sus deberes. Si yo quiero que me paguen por mis derechos, por lo que yo produzco, tengo que respetar también la producción de otras personas y hacerlo despagando legal. Entonces, si queremos tener una sociedad realmente de creadores, pues necesitamos reconocer la autoría de los demás y reconocerlo no solo si él hizo la canción, él hizo el software, sino pagar legalmente por eso. porque eso hace que él produzca más y si él produce más, pues vamos a tener una sociedad de creadores y vamos a tener nuevas industrias. A Colombia, a los países latinoamericanos en Silicon Valley los llaman los países de un solo disco. ¿Qué quieren decir eso? Que el software generalmente viene en CDs y se mandan un CD para Colombia y todo el país lo piratea y no paga regalías. ¿Cierto? Entonces, pues eso, imagínense, ellos lo saben acá, pues aquí alguien que sabe de software o quiere desarrollar algo, pues le toca irse para allá porque aquí no se lo van a reconocer. ¿Listo? También tenemos que ser congruentes y conocí el caso de algún profesor que raja porque los alumnos no citan bien en sus trabajos, ¿cierto? Y hay que citar bien. Si usted sacó la idea de algún lado, pues diga, mire, lo saqué de este libro, en tal página, tal cosa, perfecto. Ah, pero él compraba todas sus películas piratas. Si de la incongruencia en lo que estamos de pronto los latinoamericanos, si queremos que nos respeten nuestros derechos como creadores, debemos respetar los derechos de los demás y es pagando. Y si todos nos metemos en esa dinámica económica, pues en poco tiempo vamos a tener otras industrias y va a haber más empleo. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de este libro de Andrés Oppenheimer. Perdón que me rascó la nariz. Andrés Oppenheimer de Crear o Morir. ¿Listo? Y bueno, el libro habla también de que o Latinoamérica empieza a crear o nos vamos a quedar atrás. Y él habla, aquí lo tengo separadito, del nivel de patentes que hay. En la página 53, ah no, ese no, más antecito. En la página 51, ¿sí? Él está hablando, bueno, imagínese que los Estados Unidos, los países desarrollados, ya están pensando en ir a Marte, ya están pensando en mandar satélites y colocar, hacer colonias en Marte, en la Luna y viajes estelar. ¿Quién está haciendo eso? Uno de los, una persona que tiene mucho dinero y tiene mucha empresa que creó Paypal, ¿sí? ¿Paypal es? Sí, creo que es Paypal. Sí, es Paypal. ¿Por qué? Porque él se inventó un software para hacer pagos por internet, ¿cierto? Le respetaron eso y con esa cantidad de dinero que logró puede generar otras industrias, contratar más gente y mejorar. Mire las patentes que tenemos. Estos dos datos que ven en la tabla, he sacado del libro, los datos son del 2014, Estados Unidos está a la cabeza con 57 mil patentes, Colombia con 80, Perú con 13 y solo Corea, solo Corea del Sur produce más patentes que toda Latinoamérica. Entonces, si quieren datos actuales, ahí les dejo ese link para que lo revisen, datos del 2016. Esos son datos de la ONU, ese es el organismo de la ONU para controlar las patentes. Este año en esos datos van a ver que China supera a Estados Unidos en patentes. Entonces, si hay mucha gente creando y que se le respeta y que puede recibir regalías y recibir el fruto de ese esfuerzo, pues están generando muchos puestos de trabajo, están generando muchas utilidades para la empresa y están haciendo una mejor sociedad. Esos son los datos que tenemos. Miren, México 230, Chile 140, venga, le leo los otros. Argentina 18, Panamá 13, bueno, ahí están. Imagínense que nos llevan una pequeña ventajita. nos llevan una pequeña ventajita a los latinoamericanos en la creación de patentes y la creación de patentes crean empresas y las empresas crean bienestar para toda la sociedad. Este señor, John Gómez Restrepo es el fundador de 35 empresas en Colombia y de él tenemos un video en los héroes empresariales en Colombia, en el canal, perdón, héroes empresariales. El hombre era comunista cuando joven y llegó a ser embajador de Colombia entre la Unión Soviética y se dio cuenta que ese modelo no funcionaba porque mataba la iniciativa privada. Él era el embajador y contrató a alguien, de hecho, logró mucho aún siendo embajador conseguir el permiso para pintar la embajada colombiana. Le mandan unos obreros rusos o soviéticos de la época y ve que pintan, pero pintaban solo dos horas y entonces les preguntan, ¿y ustedes por qué no avanzan? Dicen, no, porque es que si pintamos más rápido nos mandan para otro lado igual nos van a pagar. Dijo, eso acaba la productividad de una nación. Entonces necesitamos que nuestras sociedades respeten el derecho intelectual y que nosotros podamos crear. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer? Generalmente cuando estaba preparando este video le contaba a la gente lo que les acabé de contar y decía, pero Diego, es que no tenemos plata. Dije, listo, pero si ve que cada vez vamos a hacer un poco. ¿Qué tal que su vecino sea el próximo Steve Jobs, el Bill Gates, alguna cosa, Max Hurenberg que tiene una idea pero como aquí nadie le respeta pues el hombre dice pero ¿para qué me pongo a echar cabezas si nadie me va a respetar la idea? Pero ¿qué tal que sí? Que respetamos el derecho el hombre que le sabe ni lo contrata a usted. No mejora mucho el ambiente y la posibilidad de los latinoamericanos acceder a mejores empleos y calidad de vida. Entonces la excusa es que no tenemos plata pero ¿qué podemos hacer? Comprar legal. Muchas veces nosotros nos quejamos como latinos de que no se puede hacer y que las élites nos manejan el poder y tenemos muchas excusas y todo eso puede ser cierto pero una de las maneras como yo puedo apoyar a la sociedad a una mejor nación es decir ¿sabe qué? Yo no vuelvo a comprar ilegal porque entiende que si seguimos comprando ilegal no vamos a tener sociedades desarrolladoras porque no vamos a tener inventores. Tenemos 80 patentes mientras revisemos de nuevo Estados Unidos tiene 57 mil Colombia tiene 80 Perú tiene 13 y eso es de los mayores indicadores de bienestar para una sociedad entonces imagínese ¿listo? ¿qué podemos hacer? Comprar legal es decir de ahora en adelante voy a comprar legal si usted es hincha del equipo de cualquiera dice de ahora en adelante voy a comprar la camiseta o la de la selección de su país compre la camiseta uy pero es que es más costosa claro entonces ahorre organice sus finanzas y compre legal para hacer que esas federaciones esos clubes la música los artistas los desarrolladores de software pues tengan el incentivo de que si puedo formar una empresa si puedo generar utilidades y un mejor bienestar para nosotros y no seguir con los niveles de calidad de vida y de ingreso per cápita de nuestra población tan bajitos y lo otro predique sobre la legalidad vote a la gente este video y digan si vio es que los españoles aquí y entonces los gringos llegaron allá y crearon las patentes y por eso es que ellos pueden progresar y nosotros no si seguimos comprando ilegal listo es muy bonito hablar de la legalidad y hablar de eso yo trato de comprar y desde hace muchos años tengo la la costumbre de comprar todo legal los libros que yo compro los compro una librería muy famosa de Colombia mi autor favorito y esto lo hago para que vean pues si yo predico la legalidad por lo menos si hay que les voy a mostrar mucha gente en el canal el video más visto me lo critica y dicen porque digo que hacen los ricos los pobres y la clase media con el dinero me dicen y será que el que escribió o el que produjo ese video si será rico entonces dije bueno voy a mostrar que yo si abro la legalidad por lo menos trato de comprar legal y lo hago los libros como verán son todos originales y la música mi autor favorito es Carlos Vives lo compré una vez en Gaira Café el bar de de Carlos Vives y el hermano y ahí compré todos los todos los CDs originales y siempre he tratado de comprar legal porque como siempre he querido producir alguna cosa ya produjo un libro estamos prontos a sacar el segundo pues lo que he querido siempre es pues que chévere que la gente reconozca y no solo me diga oiga usted escribió ese libro sino me lo compre cierto y pague por ello y eso me incentiva a sacar más libros pero si yo quiero que eso me pase necesito también ser congruente con eso y comprar las obras de otro de manera legal los invito a eso es una manera para mejorar nuestras sociedades una manera de contribuir a nuestra a nuestro bienestar y a nuestra sociedad imagínese que entonces todos los colombianos llegáramos a comprar legal o todos los latinoamericanos que van a su país se acabaría la piratería y entonces tendríamos una nueva generación de creadores y nuevas industrias no es posible que los países desarrollados estén pensando ya ni en otros planetas y nosotros se dan más por ello solucionar por lo menos en Colombia que toda la población tenga los tres golpes de comida hasta ahora nosotros estamos solucionando como colombianos el problema de la tierra de la propiedad de la tierra y otras naciones ya a partir de la innovación y de desarrollos que se vienen el internet por ejemplo el internet de las cosas les recomiendo mucho este libro de lo que se viene a futuro el de Andrés Opejain el internet de las cosas los drones bueno se vienen unas tecnologías que si nosotros no nos pellizcamos como sociedades nos vamos a quedar atrás listo entonces eso es lo que tengo que decirlo nos vemos en el siguiente video hasta la próxima la próxima